Nosotros estamos trabajando el desarrollo de la marca Metabo, que es una marca alemana, con ya casi 100 años en el mercado internacional y unos 30 años en Argentina. La idea es, a través de Sumiagro, nuestro distribuidor aquí en la ciudad de Santa Fe, desarrollar la marca en el segmento industrial, en el segmento profesional y también con herramientas especiales para todo lo que es el tratamiento del acero inoxidable. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué tipo de herramientas ofrece? Más allá del industrial, también hay algunas alternativas para los jovistas. Para la línea, básicamente es la parte profesional, la parte más baja, son herramientas premium, herramientas de calidad, de un uso intensivo, sobre todo la parte de herramientas especiales. Para lo que es jovista, no es un canal que nosotros desarrollemos tanto, pero sí tenemos, lo que te decía, una línea profesional, que es un uso intermedio de herramientas. Taladros, amoladoras, cierras circulares, ingleteadoras, un muy buen abanico de herramientas y donde hay un desarrollo muy interesante en la parte de herramientas para madera también. ¿En qué se destacan o se diferencian de las otras marcas del mercado? En la durabilidad de la herramienta. Metabo tiene como característica siempre poner calidad, desarrollo y tecnología en sus herramientas y en aquellos casos donde la competencia de precio no lo permite, sí mantener cualidades de durabilidad en la herramienta. Es lo que hace una diferencial en el sistema de refrigeración, en sus motores, pasa por ahí, mantener el estándar de una calidad que, como te decía antes, tiene casi 100 años en el mercado mundial. Muy contentos de poder sumar una marca como Metabo, una marca líder en su segmento, al igual que otras marcas que trabajamos como Steel, Karcher, Honda y muchas otras. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y motivados de sumar una marca como Metabo, vuelvo a repetir, y también invitamos a las constructoras de la zona, a las industrias, a que nos contacten, pidan presupuestos, conozcan la marca, ya que hoy en día Metabo es la marca que mejor stock de repuestos tiene y de máquinas también, así que todo aquello que estén teniendo problemas con los repuestos de sus máquinas, lo invitamos a sumarse a esta marca que no la va a defraudar ya que tiene la calidad alemana. Por supuesto están disponibles en todas las sucursales de Sumiagro. Exactamente, vuelvo a repetir, en Esperanza, San Javier, Santo Tomé y Paraná, también pueden entrar a nuestra web www.sumiagro.com.ar, ahí van a encontrar toda la línea de Metabo y de todas las herramientas en stock.